hola muy buenas a todos aquí os traigo un gameplay de battlefield 4 y bueno vamos a ver qué tal estamos en una inundada dominación esto es si lo queréis ver detenidamente paráis el vídeo ya sabéis y bueno vamos al asunto vamos a coger un arma más menos cheta vamos a coger esto por ejemplo a ver a ver a ver por aquí sí sí y no y y ya y y y y y no mario Bien, bien, bien A ver que tal La partida está Complicada la verdad No son malos Si no podéis ver los stickers O sea, si hay una diferencia Avisimal Aunque bueno, por lo que se ve ahora Estamos empezando a avanzar Vamos a ver Vamos a ver Está difícil, está difícil la partida Que bueno, claramente Yo creo que ya hemos perdido No la vamos a ganar Pero bueno A ver si sale una partida maja Vale He entrado hace nada En realidad He entrado una partida A punto de acabar Vale Están desperdiciando un jugador Tienen un francotirado Mejor Uno menos que matar No 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 Bien 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 Esto de grabar no va muy bien No, no me va muy bien Voy a tener que bajar un poco los gráficos si quiero grabar Bueno, no hay problema Sí, un momentito Vamos a ponerlo esto en alto A ver si esto ya va bien En vez de en ultra en alto Yo creo que no es apreciable La diferencia Así que no hay ningún problema No, no hay ningún problema Ya tenemos posibilidades Se puede remontar Sin ningún problema Ha remontado cosas más difíciles No pasa nada Va a haber que bajar algo más Vamos a ponerlo Es que no, la geometría no me gusta Vamos a ver así ya Si definitivamente esto ya va bien Sí, tiene pinta de que va a ir bien Así que bien, perfecto Y como veis Disaprecio Vamos a ver así ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, esto de momento, como veis, está muy bien remontada la partida, ¿eh? Prácticamente está ganada. Bueno, no, prácticamente no, ya está ganada. Porque están ahí atrás, así que hemos ganado. Acabamos de perder el objetivo Alpha. Muy bien, y... Hay que poner un GG y... ¡Hasta la próxima!